¡Vamos agarrando parejita! ¡El temita se llama! ¡El temita se llama Pacto de Amor Sabroso! ¡El temita se llama Pacto de Amor Sabroso! ¡Y que chinguen su mouse! ¡Todos los demás! ¡Nada más aguanten la vara cabrones! ¡Esta noche para Kim Bander! ¡Para Terco! ¡Para Sleepy! ¡Al Borrego! ¡Al Solrack! ¡Ese príncipe! ¡El Solrack! ¡Ese churro May! ¡Sin olvidar tu manera de amar! ¡Qué pasó entre los dos! ¡Sigo sin entender! ¡Me quisiste, lo sé! ¡Yo te amé! ¡Esta noche para Juanito! ¡Como las estrellas del éxito! ¡Con Disco Móvil Argentina! ¡Y Solrack! ¡Ese pinche pan de randa de grosero! ¡Te acuerdas cuando decía tu mami! ¡Eres un majadero! ¡Chulos Acordiones! ¡Esta noche dice! ¡En la vida solamente hay tres cosas! ¡Que en las viejas y dinero! ¡Jamás dejaremos de apoyar! ¡El movimiento sonidero! ¡Estrellas del éxito! ¡Para Solrack! ¡Príncipe! ¡Para Manchito! ¡Para Slay! ¡Para Solrack! ¡Para King Panther! ¡Sleepy! ¡Esta noche para la niña! ¡Todo mamacita! ¡Para Donnie Records! ¡Para Slipy! ¡Otra vez güey! ¡Y todos los que nos faltaron! ¡Eso lo dice el NERCO! ¡Sabrosos! ¡Chismosos! ¡Y todos y yo juntos siempre en un pacto! ¡Esta noche dice! ¡Porque seamos la pura calidad! ¡Estreas del éxito! ¡Grábense el nombre! ¡No se les olvide! ¡Para Solrack! ¡Para Solrack! ¡Para El Príncipe! ¡Para Quito! ¡Place! ¡Reno! ¡Ese Terco! ¡Chaudy Records! ¡Pan Juanito! ¡Para Flaquito! ¡Spocky! ¡Para King Panther! ¡Ese Loquito! ¡Eres ilusión! ¡Yo soy suerte! ¡Ya se te olvidó cabrón! ¡Para Solrack! ¡Solar! ¡Todos los que nos faltaron! ¡Eso lo dice el Sleepy! ¡Estrellotas del éxito! ¡O Discomóvil Argentina! ¡Sabrosos! ¡Y Amargosos! ¡Uno, dos y tres! ¡Amigos desmadrosos! ¡Saludos para Infamoso Mendy! ¡Hasta New Jersey! ¡De parte de ese... ¡Sonido desmadroso! ¡Toda mi gente grandiosa de Brooklyn, Mallorca! ¡Sabroso dice! ¡Sonido Fantástico! ¡Sonido Fantástico! ¡Publicidades del Chino! ¡Sonido Congo Latino! ¡Leyenda Azteca! ¡El 18 de Agosto! ¡Regresamos! ¡Lupucara! ¡Todos los sonidos del sabor! ¡Sonido Quimpante! ¡Sonido! 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 ¡Discomóvil Argentina es el conquistador de Queens!